Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un video un poco diferente Vamos a hacer una sesión en vivo De la canción Feel Beauty de Gorillaz Pero vamos a setear primero nuestro Ableton Lifelight Si no han visto mi video del unboxing de la Lexis B49 Les dejo el link en alguna de las esquinas Para que vayan a verlo lo hice para mis amigos de UV Center Esta canción la voy a hacer únicamente usando instrumentos que vienen en el Ableton Live No vamos a necesitar ningún plugin extra, nada Vamos a hacer el mejor intento de que suene muy parecido Aquí tenemos la interfaz del Ableton De entrada nos da cuatro pistas que son dos MIDI y dos de audio Y acá en esta esquina podemos cambiar la manera de visualización de las pistas Vamos a mover esta de audio aquí arriba Y vamos a quitar una de audio Y vamos a añadir otras cuatro con el comando CTRL MY UST Para agregar pistas MIDI Y ya, tenemos las necesarias para hacer nuestro Live Hay que recargar del Ableton Lifelight Es de que solo puedes poner hasta ocho pistas Ya que te va a arrojar un mensaje de que no se puede de verdad Lo primero que vamos a hacer es irnos a opciones A preferencias Para configurar el audio y todo eso Y bueno, aquí en audio tenemos la configuración del hardware Nos va a abrir este que es de lasio for all En nuestro caso vamos a utilizar este Enseguida les voy a mostrar un video de cómo se debe poner bien Ya con nuestra interfaz de audio Ya que ahorita la estoy ocupando Ahora nos vamos con la configuración MIDI En nuestro caso no vamos a tener nada Vamos a tener así todos en ninguno Vamos a seleccionar la superficie de control Que en nuestro caso va a ser Alexis B Y bueno, aquí podemos ver Tenemos el Alexis B y tenemos muchos otros controladores Que están en el mercado Y que los podemos poner aquí La entrada, pues obviamente el B49 Y la salida, pues igual B49 Nos va a mostrar estos dos inputs Que es el Alexis B Input, el general y el puerto 2 Estos dos los vamos a poner como pista O sea, para grabar Vamos a dejar el primerito en remote Para que también nuestros botones de aquí de la Alexis Pues nos funcionen para controlar diferentes cosas Vamos a hacer el mapeo de MIDI Lo podemos hacer desde opciones editar mapa MIDI O aquí en este botón de MIDI Vamos a configurar que queremos para cada botón Por ejemplo, yo quiero que el primer botón de audio Para comenzar a grabar con esa pista Sea esta perilla Con que la gire tantito Ya me la va a reconocer El segundo MIDI con este Incluso las palanquitas que tenemos aquí También pueden servir Mientras no las vayamos a ocupar Perfecto Y también vamos a configurar los botones de play, stop y record Ya que al hacer esta sesión en vivo Tenemos que ir configurando Que es lo que vamos a ir grabando En que momento lo vamos a grabar En que momento vamos a poner play En que momento vamos a poner stop Entonces al de play Pues yo le voy a poner esta Al de stop este de acá Y al de record Pues este de acá Entonces ya tenemos todo seteado Le podemos poner escape O volverle a presionar aquí Entonces vamos a ver si funciona Claro Por ejemplo el de play Ahí está Ya lo tenemos El de stop El de stop otra vez Para regresar a compás 1 Y vamos a De una vez ya vamos a poner esto bien Vamos a ponerlo a 140 bits por minuto Vamos a poner el metrónomo Claro Vamos a ponerle que nos De dos barras Antes de empezar a grabar Y vamos a setear esta Esta sección de loop Hasta Sería el 9 Bueno Serían 8 compás Y le vamos a dar que Este en loop Ok Ahora si vamos a ponerle Instrumentos a nuestros A nuestras pistas midi Como les dije Vamos a ocupar Puros instrumentos Que ya vienen En el software Así es que vamos a empezar Instruments Ahí en instrument rack Y le vamos a dar En base Y vamos a ocupar Este que se llama Vamos a ocupar este que se llama Rock electric bass Que como pueden ver O sea si le damos clic Nos da como un pequeño Adelanto Lo que vamos a escuchar De este Ok la siguiente pista midi Vamos a ocupar Una batería Que es este Esta Season dry kit Que es como una batería Que suena muy Muy orgánica Muy natural Entonces la vamos a ocupar Tanto en esta Vamos a ocupar en esa pista La vamos a ocupar En esta pista Y la vamos a ocupar En esta pista Nuestra sexta pista midi Ok Volvemos a ir a Instruments Vamos a cerrar esto Nos vamos a ir a Instruments rack A pad Y vamos a ocupar este Y por último Vamos a ponerle a este Un pianito así Muy muy bonito Que sería en piano and keys Igual en instrument rack Piano and keys Y vamos a ocupar Un gran piano Ahora Esta canción Va a requerirte Que ese piano Tenga un pequeño reverb Y un pequeño delay Así es que Nos vamos a ir A los envíos Que aquí ya tenemos Un setup ya hecho Por el mismo software Así es que Le vamos a enviar El delay Perdón Haber hecho reverb Y delay Nada más Le vamos a enviar Un delay Así está bien Entonces ya vamos A tener un pequeño delay Acá Entonces ya tenemos Seteado todo este pedo Así es que Vamos a darle Bien chingón Armar esta rolita Así Es de cero Va Bien chingón Bien chingón Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Recuerden ir a ver el video de US Center. Donde hago un unboxing del B49. Que ya lo he usado en videos como. En The Look. Killing The Joke. Y pues ya. Eso es todo por el video. Nos vemos. Bye.